En el frontis de la Escuela 14 Regimiento Rancagua, las principales autoridades de la región, junto a Carabineros y la PDI, se reunieron para informar sobre las medidas de seguridad que se van a implementar en todos los colegios a partir del próximo lunes, en el inicio del año escolar. En la oportunidad, tanto la PDI como Carabineros dieron a conocer las medidas en torno a la seguridad vial, la fiscalización de los furgones escolares, el entorno de los colegios para evitar el microtráfico y otros delitos, hecho que fue destacado por la Intendente Asurrogante, Jimena Balcarce. Hemos también solicitado la colaboración de la Policía de Investigaciones y de Carabineros en el trabajo que realizan en el inicio del año escolar. Y a través de la PDI, bueno, vamos a tener todo el aporte de lo que significa los sectores aledaños en prevención del delito, en denuncia de los delitos, en el aporte que puede hacer la comunidad escolar. Y en términos de carabineros, bueno, trabajar con la seguridad del transporte escolar, con la seguridad vial. Juan Rivera, jefe de la Policía Internacional de la PDI y el Teniente Carabineros Germán Rosas, representante de la CIA de la Policía Uniformada, destacaron la serie de medidas que las instituciones van a desplegar en torno a las escuelas de la ciudad para prevenir hechos delictuales y cuidar la integridad de los alumnos. Podemos poner a gente, como nosotros somos una policía civil, en las mediaciones de los colegios, a fin de evitar el microtráfico o delitos de alguna connotación, ya sea hurto, muchos menores son víctimas de hurto en el trayecto desde que se dejan de un vehículo, de un microbus, hasta el interior del establecimiento. Y a eso nosotros estamos abocados a que ese tipo de situaciones no ocurran. Uno es el tránsito, el ingreso de los escolares en la madrugada, el tránsito, obviamente tal. Un segundo tópico que es la fiscalización de los vehículos de transporte escolar. Y un tercer tópico que es involucrado al entorno de los colegios, principalmente la fiscalización de la ley 20.000 de la droga y evitar ilícitos asociados a esto. La Serema de Educación María Loreto de Telier agradeció el compromiso de Carabineros y la Policía de Investigaciones en su labor para dar plena seguridad a los estudiantes. Nuestro deseo es entregarle a los apoderados la tranquilidad de que sus hijos van a salir del establecimiento en forma segura, que van a llegar a sus domicilios en forma segura, que van a llegar al establecimiento cuando inician la jornada también en forma segura. Y ese trabajo se está realizando de tal manera de que los apoderados tengan la tranquilidad.